Pernos de la llanta, nosotros vamos a hablar de los cuidados del sistema respiratorio. Hemos escuchado muchísimas cosas o nos llegan demasiadas cosas a nuestros celulares y no sabemos realmente qué es lo que debemos creer o qué debemos aplicar en la vida real. Para eso nos acompaña el Ministerio de Salud Pública, el doctor Darwin Aldaz Arguello, para hablar de los cuidados que deberíamos tener para nuestro sistema respiratorio. Bienvenido. Gracias, buenos días ante todo y a los televidentes. Bueno, el aparato respiratorio, como todo órgano del cuerpo, necesita cuidado, indudablemente, porque si no vienen las enfermedades. Para cuidar el aparato respiratorio es muy, diríamos que es muy simple, o necesitamos de actitud. Por ejemplo, hacer actividad física, capaz requeramos de tiempo para hacerlo y se lo puede realizar. Otro criterio, una buena dieta. No digamos dieta, sino alimentarnos mejor cada día. O sea, desgraciadamente, el tiempo no nos permite alimentarnos de tal manera. Por ejemplo, debemos utilizar comida, pescados que tengan ácidos grasos, o sea, omegas. Omegas ayudan o tienen una acción antiinflamatoria en el aparato respiratorio. Debemos de alimentarnos con frutas y verduras que tienen antioxidantes que nos ayudan o mejoran nuestro sistema inmunológico. Sabemos que nuestro sistema inmunológico es importante frente a todo tipo de infecciones, sean virales, sean bacterianas, sean parasitarias o sean por ojos. Otra situación es una buena hidratación. Por costumbre, generalmente, no tenemos la necesidad de hidratarnos. Trabajamos y no nos hidratamos. Qué fácil es tener a la mano agua en la cual nosotros tenemos que tomar sorbos y eso nos ayuda a hidratarnos. Qué importante, ¿por qué tenemos que hidratarnos? Cuando el aparato respiratorio está hidratado, ¿no? Las secreciones normales o las que crean infección son muy espesas y al ser espesas son de difícil eliminación. Cuando está bien hidratado este tipo de secreciones son más fáciles de eliminar, menos resistentes. Además, en estas secreciones espesas, aparte de ser difícil de eliminar, se crean infecciones, ahí se queda la infección. No se elimina adecuadamente y, por lo tanto, crean las infecciones bacterianas, especialmente las de continuidad, las que quedan en la cavidad vocal o las virales o las de hongos, etcétera, etcétera. Entonces, este es un parámetro de defensa del organismo. Nuestro organismo, en este caso el aparato respiratorio, tiene su sistema de defensa y nosotros tenemos que cuidarlo. ¿Cómo lo cuidamos? Con las medidas que estamos hablando. Otra situación es mantener un peso ideal. El sobrepeso está demostrado que impide o disminuye la buena expansión pulmonar en lo que uno inhala. Ok. Hay una restricción. Entonces, eso también el pulmón tiene que trabajar más y menos eficaz. Le pregunto algo, para las personas, por ejemplo, que tienen ya unos problemas respiratorios, por ejemplo, las personas con asma, ¿cuáles deberían ser los cuidados con ellos? Si yo estoy hablando del fortalecimiento de mi sistema inmunológico para mi actividad diaria y para mi vida diaria, no solo por el tema de los virus, sino para toda la vida, ¿cómo hago con un paciente o un niño o un adulto que tenga asma? Bueno, hablábamos de los ejercicios. Ellos tienen que hacer ejercicios donde fortifique sus músculos respiratorios. Inhalar y exhalar. Eso, hacer actividad no solamente de inhalar y exhalar, por ejemplo, ejercicios que hacen en la yoga, que es una actividad donde actúa la meditación, la buena respiración y ejercicios también de esta índole, sino también ejercicios abdominales. Cuando uno está con proceso respiratorio, generalmente toma o coge músculos accesorios que no se ven normalmente, por ejemplo, los músculos abdominales, músculos escalenos, que no los utilizamos en condiciones normales. Y que deben de ser reforzados mediante una actividad física. Que los sentimos cuando tosemos, que son los que sentimos cuando tosemos, que hacemos esas... Los que se ven. Por eso hablamos de un tiraje, porque los músculos intercostales se los observa. Puede ser intercostales o escapulares que ya está. Entonces nosotros nos damos cuenta, esos músculos, cuando usted o yo respiramos adecuadamente, no se notan. Además, la respiración es algo espontáneo. Allá vuelta requiere de una actividad que gasta energía. Esa actividad produce energía. Entonces hay que, antes de enfermarnos, hay que educarnos. Le pregunto algo adicional, como para ya finalizar el tema, porque sabemos que debemos fortalecerlo y que tenemos que tener una actividad física y la alimentación es muy importante, además de la hidratación. ¿Puedo ingresar al Ministerio de Salud Pública en la página y encontrar información de cómo debería cuidar tanto a los adultos y a los niños y qué debería realizar yo? Indudablemente hay protocolos en cómo cuidar el aparato respiratorio y protocolos de enfermedades. Pero antes de que me saque el aire, sintetizamos. Por ejemplo, una buena alimentación, actividad física, una ventilación del medio donde uno labora. Hay que ventilar las áreas donde uno labora porque son lugares cerrados. Ese recambio de aire es necesario, que son 5 o 10 minutos, dependiendo del sitio donde está. Adicionalmente también hay que hacer una limpieza o un mantenimiento de los equipos de extracción de aire o los aire acondicionados. ¿Sí? Entonces... Hay muchas medidas. Hay muchas medidas. No hay medidas cuando hay un patrón alérgico en el tipo de ejercicio que se va a hacer, las medidas de protección como el uso de mascarillas, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos que nos acompañe también en alguna otra ocasión con otro tema acerca de cómo son los cuidados. Y usted puede ingresar a la página del Ministerio de Salud Pública y ver los pasos que usted debería seguir en un ambiente laboral, en su hogar y para la vida diaria. Así que le agradecemos muchísimo por la información. Gracias.